Ustedes deben recordar el grito de Taquiongoy, que habló por primera vez sobre la historia de Andaligalá, de donde soy originario, de la comunidad de Chacquiagua. Y me sorprende la poca cantidad de gente que somos. Veo a veces muchas organizaciones sociales que portan nuestra huipala en otros reclamos, reclamos más económicos, más del momento, y no están aquí. Me sorprende y es un llamado de atención. Aquí debieran estar todos, todos, todas, aquellos conflictos que a lo largo y a lo ancho del territorio, este llamado Argentina, se están dando. Porque si bien estamos aquí por una fecha específica, que es el 12 de octubre, el comienzo del genocidio, del peor genocidio de la humanidad, también estamos levantando la bandera y en primer lugar quiero rescatar el tema del pedido que hacemos de la libertad inmediata de las hermanas mapuches, encauzada injustamente. Llevadas a la cárcel como tantos hermanos y hermanas a lo largo de las luchas que se dan en nuestros territorios. Porque el problema que hoy estamos tratando con los hermanos mapuches es el mismo problema que históricamente venimos sosteniendo los territorios. En Andalgalá venimos hace 15 años sosteniendo un corte de ruta a la minera, una de las más grandes de América del Sur, que era primero Minera La Lumbrera y hoy que le han cambiado hasta el nombre al nuevo proyecto Agua Rica, que se llamaba al comienzo, no lo pudieron imponer y le cambiaron el nombre, como que con eso lo van a lograr. No lo van a lograr. Tenemos desde abril un campamento impidiendo el paso arriba del cerro a la minera. Ese campamento se mantuvo a 4.000 metros de altura con condiciones terribles para sostenerlo. No sale en los medios, no lo van a leer en los medios de comunicación ni lo van a ver en la televisión. Son de los tantos invisibilizados que hay. También en esta fecha estuvo cumpliéndose un nuevo aniversario del asesinato del hermano Chocobar en Tucumán, de Aguita también. Y tantos hermanos y hermanas que son encarcelados solamente por reclamar lo que estos mismos sátrapas que están aquí atrás escribieron. Entonces, aquí no se trata, digamos, solamente de un acto, de un pedido de un día, sino que aquí se trata de enfrentar un modelo, el único modelo que nos puede ofrecer este sistema, el único modelo que ofrece el capitalismo a través de los entes internacionales y de las políticas que los gobiernos nacionales llevan adelante. Y son menos personeros de esos intereses cuando dan licitaciones a las empresas para que invadan nuestros territorios y desalojen a nuestras comunidades. Esa es una disputa que debemos dar todos, no solamente los indígenas que vivimos en las comunidades, sino también los sectores sociales que son castigados con el hambre, con la desocupación, con la miseria. No puede ser que en un país tengamos más del 40% de gente debajo de la línea de indigencia, que no llegan a pobres y que seamos tan pocos en las movilizaciones. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Empecemos de una vez por todas a ganar las calles y a no esperar solo el acto electoral para que nos engañen una vez más. Empecemos a construir nuestra propia voz, nuestro propio andar y nuestras propias organizaciones para retomar aquellos valores que nuestros pueblos y nuestros abuelos nos han legado, que es el comunitarismo. Volvamos a la propiedad comunitaria, volvamos a los valores comunitarios. Ya basta de individualismo, de consumismo y de creer que nos van a salvar, digamos, los estados nacionales. Hoy solo reparten pobreza y sí dan algunos alimentos para que nadie se muera de hambre, cosa que no ocurre en las comunidades, como las comunidades huichí, por ejemplo, que les falta el agua, que les falta la comida. Esto es lo que yo quiero traer el día de hoy, una reflexión, porque hoy es un día de memoria, por saber de dónde venimos, a saber de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Porque si nosotros no tenemos un proyecto, nos van a seguir gobernando lo mismo de siempre, los mismos que gobiernan para los intereses de las transnacionales, para los intereses del Fondo Monetario Internacional, de los grandes bancos que se llenan de plata y no dejan nada, sino tierra arrasada. Eso nos dejan, un agujero en la montaña, el agua contaminada, el aire. Entonces, ¿qué sociedad vamos a tener nosotros si dejamos que esto ocurra? Muchas gracias por estar aquí y a todos los que están aquí. Y avísenle a los que no vinieron que muevan lo que hay que mover para estar en la calle otra vez. Gracias, hermanos. Bueno, tenemos la presencia de otros hermanos.